... Hace más de dos mil años, nació el Buda, quien daría origen a una de las grandes religiones del mundo. Pero la historia temprana del budismo está oculta en misterio y contradicción. Y una de las grandes preguntas sigue sin tener respuesta. ¿Cuándo nació exactamente el Buda? Un equipo internacional de arqueólogos viaja a un templo venerado durante más de dos milenios en busca de las respuestas. Nuestra única oportunidad está aquí, ahora. Las pruebas que descubran reescribirán la historia del budismo y ayudarán a resolver uno de los mayores misterios religiosos de nuestro tiempo. Secretos enterrados del Buda Para los cristianos está Jesús. Para los musulmanes, Mahoma. Y para millones de personas en todo el mundo está el Buda. Pero su vida está envuelta en misterio. El Buda dijo No pienses en el pasado No sueñes con el futuro Son palabras por las que guiarse Pero no para Robin Cunningham Robin es profesor de arqueología en la Universidad de Durham Namaste Y morar en el pasado es su pasión Es uno de los expertos mundiales en la arqueología del sur de Asia y la vida del Buda alberga un interés especial La historia del budismo está íntimamente ligada a este país que hoy en día llamamos Nepal Porque es aquí donde nació el Buda Antes conocido como el príncipe Siddhartha Según la tradición budista La reina maya Devi Dio a luz a su hijo Siddhartha Bajo un árbol hace más de 2000 años en Nepal Aquí, en el pueblo de Lumbini Está el templo Maya Devi Así llamado en honor de la madre del Buda Esta piedra en el centro del templo Señala supuestamente el punto exacto en que nació el joven príncipe Para Robin y su equipo La oportunidad de excavar en los terrenos sagrados Y demostrar que las tradiciones son reales Es única en la vida Cuando acaben con la excavación Podrían pasar décadas antes de que otro arqueólogo reciba el mismo nivel de acceso Si tiene éxito Resolverá uno de los mayores misterios de nuestro tiempo Si fracasa Robin podría perder su última oportunidad de hallar las respuestas que anda buscando Tengo la oportunidad de llegar a los únicos niveles que se conservan asociados con la vida del Buda En el resto de lugares Se han perdido Destruido Han sido encerrados en templos En toda Asia El resto de niveles en los lugares vinculados con la vida del Buda Son completamente inaccesibles O han sido saqueados o destruidos Pero el yacimiento de Lumbini Representa una oportunidad excepcional Es patrimonio mundial de la UNESCO Y ha sido conservado Para la mayoría de los arqueólogos Una oportunidad como esta Solo se presenta una vez en la carrera Rara vez se concede acceso a lugares de semejante importancia histórica y religiosa Tenemos una oportunidad única para desenterrar y excavar niveles asociados con los comienzos del Budismo Robin ha conducido su equipo hasta Lumbini Donde se les ha concedido tan solo unas semanas para completar su increíble búsqueda Hallar pruebas científicas para datar el nacimiento del Buda En Lumbini se encuentra este lugar protegido repleto de antiguas reliquias y estructuras religiosas Incluido el templo Maya Devi Donde se cree que nació el Buda En los 80 Aquí se realizó una excavación que halló pruebas de templos anteriores en esta estructura Ahora Robin y su equipo se preparan para llegar más lejos todavía Su energía es palpable Este lugar, Lumbini, es probablemente la única oportunidad que tenemos para llegar a esos niveles que coinciden con el nacimiento y la vida del Buda Y por tanto comenzar a desentrañar la primera práctica del Budismo A diferencia de la mayoría de yacimientos arqueológicos, Lumbini es un lugar lleno de vida En su lecho de muerte, el Buda pidió que se convirtiera en un destino para los peregrinos Y durante más de mil años, los fieles han llegado aquí desde toda Asia A uno de los lugares más sagrados de la Tierra Vienen en busca de respuestas de carácter espiritual En el caso de Robin, las respuestas que busca son más científicas que espirituales El Budismo es una de las mayores religiones del mundo Pero, como en el comienzo de todas las religiones Tenemos muy poca información de los siglos iniciales, los primeros años Esta es una oportunidad decisiva en una carrera A muy pocos arqueólogos se les ha concedido permiso para excavar aquí Pero su tiempo es escaso y precioso Las autoridades le han concedido a él y a su equipo menos de un mes para reconstruir milenios Nuestra única oportunidad está aquí, ahora Esta es la última oportunidad que tenemos durante el próximo par de generaciones Todo objeto que Robin y su equipo descubran Es una prueba potencial para determinar cómo eran las primeras prácticas del Budismo Y resolver por completo el gran misterio sobre cuándo vivió el Buda exactamente Si sus hallazgos difieren de las fechas aceptadas, asociadas con la vida del Buda Ayudarán a reescribir los libros de historia Esperamos realmente arrojar luz sobre las primeras etapas de una transformación De lo que debió ser un culto local en una religión que se extendió por toda la India y el sur de Asia La religión que ahora conocemos como Budismo Es el primer día y ha andado con un filón El equipo desentierra una vasija bien conservada cuando excava en el borde de los terrenos sagrados Vamos a sacar esa vasija de la zanja en bloque Es una vasija completa, más o menos de este tamaño Está totalmente llena de tierra y rodeada de más tierra y barro Y la mejor forma, esperemos, de sacarla intacta sin romperla es deslizar madera por debajo Y elevar todo el pedazo de madera con tierra incluida Lo llevamos al laboratorio y allí la conservamos Esta pieza es realmente excepcional Aquí todos parecen creer que se esconde un tesoro Pero yo creo que es muy improbable Lo que haremos es colocar las tablas alrededor Y cortar despacio por debajo Insertar la tabla Y cuando la elevemos estará sobre las tablas de madera El verdadero problema será sacarla de la zanja Porque pesará mucho y nuestra escalera es muy corta No Sí La envolveremos ahora, sí Cos, ¿me pasas la bolsa de plástico negra? Aquí hay otros dos metros Le pondremos cinta Bien sujeta El objeto lleva enterrado más de mil años Esto es para intentar preservar no solo la vasija Sino también la tierra que la rodea El peso de la antigua vasija plantea un nuevo reto El dilema es que, aunque quitemos mucha de la arcilla que la rodea Sigue siendo muy pesada Nos preocupa que, junto con el peso de una persona La escalera se rompa Ahora Despacio, despacio Perfecto Parece que sigue de una pieza Sigue intacta ¿Qué? Sigue intacta Parece que sigue de una pieza El borde está bien Los lados también Bien, bien Es probable que la vasija perteneciera a los habitantes de un pueblo cercano En opinión de Robin Podría ayudar a formar una imagen de Lumbini en los primeros años del budismo Y ofrecer pruebas vitales sobre el desarrollo de la zona como lugar sagrado Aquí, junto al templo Maya Devi, donde se dice que nació el Buda Hay un pilar de nueve metros de alto y construido hace más de dos mil años Para proclamar la importancia de Lumbini Es un monumento a Buda construido por un discípulo temprano Por increíble que parezca Uno de los soberanos más despiadados y poderosos de la historia Sanguinario e inflexible Ashoka el terrible mataba a todo el que se interponía en su camino Y orquestó la matanza de cien mil soldados en una sola batalla Hacía la guerra con resuelta crueldad Con tal ferocidad Que su imperio se convirtió en uno de los mayores de la antigüedad Pero ¿Cómo pudo la difusión del budismo, una de las grandes ideologías pacifistas de la historia Estar vinculada a Ashoka, un soberano sanguinario y despiadado? De hecho, parece que fue uno de los primeros en fomentar formalmente el budismo Vinculó su propio poder y autoridad con el Buda y las enseñanzas del Buda En el templo de Maya Devi, en el punto donde se cree que nació el Buda Ashoka construyó un templo de ladrillo Pero ambos monumentos se construyeron siglos después de cuando se cree que vivió el Buda Robin espera encontrar aquí pruebas arqueológicas de culto anteriores a los tiempos de Ashoka Si hallan el templo más antiguo del yacimiento y logran datarlo Tendrán un indicador claro de cuándo vivió el Buda Un asombroso hallazgo religioso y arqueológico Una zanja en particular ya está proporcionando pruebas La zanja más interesante es esta, la C5 Parad, parad, ya está Abriremos una zanja justo en el centro del templo No sabemos a ciencia cierta cómo será la arqueología ahí Pero sabemos que el centro del templo será uno de los puntos más importantes Es uno de los bloques cuadrados más tempranos que tenemos aquí Y supongo que tiene gran importancia Y es verdaderamente excepcional Porque lo que hemos hallado está debajo de este templo que vemos arriba Que es el templo de Ashoka del siglo III a.C. Listo Tenemos la presencia de un templo anterior debajo Estará listo en cinco minutos Y ese templo parece ser único arquitectónicamente Intentamos comprenderlo mediante esta cuidadosa excavación y los análisis científicos Las construcciones arqueológicas anteriores a Ashoka Serían una prueba fundamental para resolver los misterios de la vida del Buda Pero, ¿qué debería buscar Robin exactamente? Para formarse una idea mejor, hace una excursión a un pueblo cercano Pero viajar por el Nepal rural Puede requerir la paciencia de un budista Esperemos que la excursión valga la pena Creo que esto hace que el lugar al que vamos sea más emocionante todavía Tilauracot está a unos 35 kilómetros de Lumbini En esta parte del mundo la vida cotidiana en algunos pueblos Es prácticamente igual que hace 2000 años Incluso los métodos de construcción permanecen intactos Aquí Robin puede observar de primera mano estructuras increíblemente similares A las que intenta excavar en Lumbini He venido al pueblo de Dadihawa Y me estoy haciendo una idea De cómo se construyen las estructuras tradicionales en esta región Porque si queremos saber qué materiales se empleaban Para construir estructuras en el pasado En la época en la que vivió el Buda Tenemos que echar un vistazo alrededor para ver qué materiales usan Usan madera, usan barro y también usan paja Por tanto, en el aspecto arqueológico Cuando empecemos a excavar, solo encontraremos cimientos Este es el tipo tradicional de construcción Un simple poste Este está casi podrido Clavado en el suelo para dar cierto soporte a la estructura Pero cuando expira la vida de la construcción Lo único que quedan son agujeros que indican Dónde se encontraban estos postes Si Robin encuentra marcas de postes en Lumbini Estas podrían indicar la distribución del antiguo yacimiento Lo que le mostraría la ubicación de algunas de las viviendas más antiguas El suelo en sí mismo también esconde pruebas Que podrían ayudar a Robin en su excavación Estamos en el interior de una de las casas Y esta es muy tradicional Nos da una idea muy buena De cómo habría sido el interior de las casas en la época del Buda Se ven claramente las estructuras Con estos grandes postes Y el suelo es increíblemente blando Es una mezcla de arcilla local con excrementos de vaca Se junta todo y se extiende Se consiguen superficies muy blandas y muy fáciles de limpiar Si se ensucian o empiezan a desgastarse Se coloca otra capa encima En estas casas se suelen encontrar capas de suelo superpuestas Eso indicaría, además de los agujeros y las zanjas Para los postes que sujetan los muros Que estamos dentro de una construcción Y no fuera Si Robin y su equipo encuentran pruebas De la existencia de viviendas similares En la excavación de Lumbini Supondría una pista crucial Para determinar la importancia histórica del yacimiento Podrían haber servido de alojamiento Para los monjes y peregrinos Que aquí hubo hace miles de años Hoy en día los budistas Siguen congregándose en Lumbini Llegados de todas partes Muchas personas solo podrán peregrinar una vez a Lumbini Y para ellos esa oportunidad es totalmente fundamental Algunas de estas personas habrán llegado Desde el Himalaya Superior Del Reino de Mustang Algunos de la India Algunas de ellas habrán pasado hasta dos meses y medio caminando Cuando llegan Los días que pasan aquí rinden veneración Entonan cantos Circunvalan el templo Y también rinden culto dentro de él Hay cinco lugares clave que visitan Van al Pilar de Ashoka Lo segundo que visitan es el Templo de Maya Devi Y la Piedra Indicadora Este fragmento de conglomerado lo veneran Por indicar el lugar exacto en que nació el Buda De hecho hay personas que lloran de alivio por la naturaleza sagrada del lugar En el exterior Los siete pasos Según la tradición budista Son el estanque Sakya Y aquí es donde se supone Que Maya Devi Se lavó tras haber dado a luz Y el otro punto al que vienen Es este árbol santuario Este es uno de los muchos árboles santuario Que hay en Nepal y el sur de Asia De algún modo encarna lo importante Sobre la cultura y también sobre la naturaleza Maya Devi Cuando estaba embarazada Se aferró de un árbol Que había sobre ella cuando daba a luz Después cuando los peregrinos chinos visitaron el lugar Durante los siglos V y VI de nuestra era Dejaron constancia de un templo y también un árbol Que aseguraban que indicaba el lugar de nacimiento del Buda Incluso después de su nacimiento Los árboles desempeñaron un papel central en la vida del Buda Como joven privilegiado Jamás conoció el dolor La pena o la muerte Pero cuando tenía 29 años Casado y padre de un hijo Siddhartha salió del palacio Y por primera vez Vio personas sufriendo Eso lo cambió completamente Todo perdió su significado Entonces una noche se marchó para siempre En busca del significado de nuevo Durante años vivió como asceta Hasta que famélico y al borde de la muerte Se dio cuenta de que este estilo de vida Como el que él había dejado atrás No lo conduciría al verdadero entendimiento O a la paz Meditando bajo un árbol Siddhartha descubrió el camino medio Un sendero para separarse del mundo del sufrimiento Alcanzó la iluminación Alcanzó la iluminación Se convirtió En el Buda El equipo de Robin está empleando Una tecnología no invasiva Para lograr una imagen más completa De la excavación El propósito de este aparato Es tomar una fotografía De diferentes zonas del jardín Para generar un mapa virtual A partir de esa fotografía Así que lo haré sobrevolar un monumento Mark está usando una cámara sujeta A un gran globo cometa Para generar un mapa aéreo del lugar Cuando Mark ya ha tomado todas las fotos Las une para formar un fotomosaico Entonces puede ampliar Prácticamente cualquier parte de los terrenos Una herramienta de valor incalculable Para imaginar dónde podrían haberse situado Las estructuras en la época del Buda Además también se hacen una idea De lo que hay bajo tierra Sin tener que coger una pala Estamos buscando algunos de los vestigios arqueológicos El escáner genera imágenes Que pueden ayudarles a determinar Los lugares perfectos donde excavar Pero es probable Que hallemos algo del siglo II Y la excavación no cesa Cuanta más profundidad alcanzan Más retroceden en el tiempo hasta la vida del Buda Y más cerca están de resolver los misterios Que rodean su vida La pregunta es Si esto era una zanja ¿Dónde acaba? Todas las palas llenas de tierra son examinadas Los cubos de barro no dejan de sacar pistas a la luz Todos los objetos se limpian Miden Y fotografían A cargo de la catalogación de estas pruebas históricas Está Jennifer Tremblay Mi labor en este equipo Es procesar los objetos Y me paso todo el tiempo aquí En los baños públicos Donde está situada nuestra sala de trabajo En lo que llevamos de año Hemos procesado 35.000 fragmentos de cerámica Y todos estos hallazgos especiales De los que llevamos 2.000 Deben catalogarse individualmente Para Robin Estos hallazgos especiales Forman parte de un rompecabezas mayor Las pistas de un pasado antiguo Un hallazgo en particular Tiene a Robin entusiasmado Fíjate Es una preciosidad El bol de un monje budista Para recibir limosna O donaciones de alimentos Tienen una responsabilidad Para con los peregrinos Para con los laicos del exterior Por lo que salen del monasterio Y van a predicar Meditan Y también recogen limosna Dan la oportunidad A los peregrinos Y a los laicos De obtener méritos Y buena fortuna Dándoles alimentos Y haciéndoles donaciones El objeto sugiere que aquí hubo un monasterio Antes de los tiempos de Ashoka Hoy en día Los monjes budistas Y las monjas Como Badamanika Siguen venerando de forma especial El yacimiento de Lumbini Lumbini me cambió la vida Este es uno de los cuatro lugares más sagrados Y uno de los cuatro lugares de peregrinaje de los budistas El lugar en el que él nació El lugar en el que él alcanzó la iluminación suprema Donde dio su primer sermón Y donde falleció El Buda era un igualitarista revolucionario Uno de los primeros en enseñar su filosofía Tanto a hombres como a mujeres Incluso tras el fallecimiento del Buda Hace más de 2.500 años Sus enseñanzas siguen prosperando Sus enseñanzas para purificar la mente Sus enseñanzas que contribuyen a la paz en el mundo Siguen progresando y prosperando Muchos países han erigido templos aquí Frente a los que los monjes y las monjas Construían sus hogares En el antiguo emplazamiento ocurría lo mismo Robin y su equipo han encontrado agujeros para postes Similares a los que estudió en el pueblo Datan de hace más de 2.000 años De antes de la época de Ashoka Ahora estudiaremos los detalles La cuchara ha funcionado muy bien Esta sería la residencia de un solo monje Pero ahí abajo se ve la presencia de estructuras para insertar los postes El negativo dejado tras el pudrimiento de los postes de madera Han dejado esta impresión en negativo en el suelo Unos pocos detalles más Este de aquí está muy bien excavado Este Tenemos ocho días y en esta zanja hemos llegado a los niveles que buscábamos Los niveles previos a Ashoka Y hemos encontrado el tipo de pruebas que buscábamos en forma de estos agujeros para postes Que indican esta fase inicial de desarrollo del culto Los monjes y monjas que vivían aquí probablemente serían los primeros discípulos del budismo Pero quedan por formular preguntas importantes ¿Qué los habría traído a este preciso lugar? ¿Qué había en Lumbini que los trajo a rendir culto aquí? Es la filosofía de la filosofía Es la más alta filosofía Más tarde lo que sucedió es que se convirtió en un ritual El ritual es fundamental para la práctica del budismo Estas monjas se postran en torno al templo de Maya Devi Darán varias vueltas en torno al lugar sobre las baldosas En un proceso conocido como circunvalación Sin almohadillas llevan sus cuerpos hasta el suelo una y otra vez Con la nariz contra el sendero Utilizan este ritual como medio para vencer el orgullo En el templo de Maya Devi Las mujeres tibetanas cantan antiguos himnos Los peregrinos se postran y veneran la piedra sagrada Que se dice que indica el lugar de nacimiento del Buda Algunos se ven tan abrumados por el lugar sagrado Que infieren la tierra sobre el que está construido Y en medio de lo que podría considerarse Uno de los lugares más sagrados de la tierra Es donde Robin y su equipo están excavando Y han hecho un apasionante descubrimiento No quiero presuponer cosas Pero parece una plataforma Un bordillo que rodea lo que sea esta zona Un bordillo significaría que aquí hay un lugar de importancia Anterior a la época de Ashoka Vale, muy bien Surcos de unos dos centímetros Hay unas marcas de dedos muy claras en los ladrillos ¿Podrías medirlas? Conforme Robin esboza las estructuras El diseño se vuelve más claro Estos ladrillos están puestos de canto O sea, que están de pie y forman un bordillo Esto es una acera para que la gente camine por ella Y tenemos un bordillo Y de hecho este bordillo Parece que se separa de la tierra en esta zona El equipo trabaja hasta muy entrada la noche para excavar Va a rozar un poco este ladrillo Bien Sí Perfecto Y hay marcas de dedos Marcas de dedos En la época en que se fabricaron los ladrillos Esta sería la firma inconfundible de un experto artesano Alguien a quien se le habría confiado la construcción de un lugar de gran importancia Robin y su equipo no dejan de hallar pistas Pero se les agotan los días de excavación A la mañana siguiente Lumbini se despierta con los rituales corrientes Pero Robin sabe que se está acercando algo grande Estos están muy bien cocidos Por tanto se puede imaginar el trabajo que costó extraer la arcilla Mezclarla con la cáscara de arroz Construir los hornos Algo así no se puede transportar lejos Se necesitarían dos o tres personas para transportarlo Se ve como alguien pasó sus dedos por encima para marcarlo Siglos después los dedos de Robin vuelven a recorrer el mismo camino que los de un albañil Estos son inconfundibles al tener esas marcas Son marcas de dedos muy profundas Robin se está haciendo una idea de la función del sendero delimitado por el borde Esto parece definir un espacio Justo aquí Un espacio central dentro del templo En términos de función Si tenemos tantas capas de ladrillos Enladrillado una sobre otras En muchos de los monumentos budistas más temprano se encuentran caminos procesionales La circunvalación Que significa caminar en círculo en torno a un monumento Es muy importante por el lado derecho Lo que sugiere que hay un tránsito considerable alrededor de algo sagrado Circunvalación En el templo de Maya Devi Los peregrinos caminan en círculos en torno al espacio sagrado El movimiento de los peregrinos en torno a un objeto O monumento sagrado es esencial en la práctica budista Los primeros peregrinos también circunvalaban Como los peregrinos de hoy en día Este movimiento en círculos en un chakra o rueda Es totalmente fundamental para la práctica budista En el centro de este ritual En el templo moderno Está la piedra que indica el lugar en el que se dice que nació el Buda La mayoría de peregrinos cuando vienen al templo Pasan tiempo haciendo cola en la pasarela para venerar la piedra indicadora Pero en términos de la geografía del templo Esta cámara de aquí es la central de todo el complejo Arqueológicamente esto tiene importancia cuando a través de la práctica moderna Estas zonas para Occidente han cobrado mucha más importancia La circunvalación en la época anterior a Ahsoka Se centraba en torno al punto exacto donde está excavando Robin Pase lo que pase aquí Es de vital importancia en cuanto a los primeros rituales de todo el templo La fe procede del corazón Por eso Buda cuando le dijo a su discípulo que fuera a Lumbini Le dijo como ir A tan solo unos días para el fin de la excavación Comienza a revelarse una antigua estructura en el templo de Maya Devi Robin ha hallado otra pista fascinante ¿Qué ves? Veo algo aquí Yeso Yeso Enormes trozos de yeso Enterrados bajo la pasarela Robin ha encontrado trozos de yeso calcáreo Pruebas de que el templo que se alzaba aquí Antes de la época de Ahsoka Habría tenido muros blancos brillantes De hecho tenemos una estructura que tenía muros recubiertos Con esta cal mezclada con arena Por lo que las superficies habrían sido blancas Algo llamativo Hace miles de años En la monótona extensión de Lumbini Los peregrinos se sentían atraídos hacia este deslumbrante lugar Si pensamos en el entorno circundante Todo hierba y barro Y después esta superficie blanca en los muros Es increíblemente Es hermoso Quizá tenga 400 o 500 años más de lo que debería Por eso estamos tan desconcertados y entusiasmados Significa que esta era una construcción realmente única Si las suposiciones de Robin sobre las fechas son correctas Harían retroceder en cientos de años La fecha de nacimiento del Buda Aceptada actualmente Pero el yacimiento no ha acabado de revelar sus secretos Ahora han dado con otro importante hallazgo Que prueba la existencia de una estructura aún más antigua Aquí, justo ante mí Está lo que empezamos a pensar Que es uno de esos agujeros para postes Hay una arcilla de un amarillo intenso Que empieza a perfilarse aquí Y aquí En estos momentos la hipótesis es que son agujeros para postes Grandes postes de madera que De nuevo diferencian este espacio central Justo en el centro del templo Y de hecho se notan los bordes Porque son mucho más sólidos El relleno es muy blando Los agujeros para postes Prueban la existencia de un antiguo templo de madera Anterior a la época de Ashoka Y anterior al templo de muros blancos Quizá el primer templo que se erigió con relación al budismo Y probablemente construido hacia el momento del fallecimiento del Buda Los hemos excavado todos con cuidado De algunos también hemos extraído carbón vegetal Así que podremos datarlos Datar las muestras de este templo podría ser una de las últimas piezas del rompecabezas Para determinar con exactitud cuándo vivió el Buda En las secuencias que estamos excavando Esperamos poder arrojar luz sobre la fecha de nacimiento del Buda Algunas personas lo datan en el 623 a.C. Otras la tardía fecha del siglo III a.C. Y eso supone un intervalo de unos 300 años entre esas dos fechas Para resolver el misterio de una vez por todas El equipo de Robin recurre a la tecnología Se llama datación por OSL Y lo que hacemos es coger estos tubitos para la datación Por luminiscencia estimulada ópticamente de los sedimentos de la zanja Se introducen los sedimentos Se tapa Y tengo un laboratorio portátil en el que puedo leer la señal óptica de la arena Y así obtenemos una estimación de la historia de enterramiento La datación por OSL o luminiscencia estimulada ópticamente Puede determinar la última exposición de un mineral a la luz solar Podrán averiguar cuándo se erigió el antiguo templo Antes de que sus restos fueran sepultados bajo sedimento y más tarde ladrillo Con esta primera fase podremos tratar de destacar las zonas Donde pensamos que podrían estar esas superficies de tierra que datan de la época del Buda Si las pruebas dan como resultado una fecha anterior a la aceptada para el nacimiento del Buda Ello podría suponer un momento decisivo para la carrera de Robin Los devotos practican una religión de antiguas y misteriosas raíces Los peregrinos que realizan un viaje espiritual van a Lumbini hoy en día Igual que hace un milenio Pero que había aquí que causaba tanta devoción Tanta veneración Que se construyó un templo tras otro en el mismo lugar Fuera lo que fuera esa antigua reliquia Está justo donde Robin está excavando Y delante mismo tiene una pista Tenemos este recinto muy diferenciado En el que estamos trabajando Es muy interesante Por la imagen de la natividad Gupta Porque justo sobre la imagen de la natividad Se ve a la reina Maya Devi Aferrándose a un árbol Sobre la plataforma a la que vienen los visitantes para ver la piedra indicadora Hay una natividad tallada Como dice la antigua leyenda La madre del Buda, la reina Maya Devi Se aferró a un árbol cuando daba a luz Sin duda, cuando los peregrinos chinos llegaron aquí En la primera mitad del primer milenio después de Cristo En torno al año 500 o 600 Dejaron constancia de que el templo que había albergaba un árbol Y ese árbol se mostraba a los peregrinos ¿Es posible que aquí, donde Robin está excavando Pudiera estar el mismísimo árbol que Maya Devi aferró Cuando daba a luz al profeta del budismo? Para un cristiano equivaldría a encontrar el pesebre de Jesús Para un musulmán, la casa de Amina Donde nació Mahoma Y para Robin sería el momento decisivo de su carrera Eso podría vincularse con la importancia del santuario en sí mismo El culto al árbol en todo el sur de Asia es totalmente fundamental Una de las formas de culto primarias originales El concepto de que las diosas y los dioses pueden formar parte de los árboles Y eso se ve por todas partes En la veneración de los árboles de la selva, de los pueblos Este es el sitio de Darumpani Que significa agua de la ley budista Y se ha identificado como uno de los lugares vinculados con la vida del Buda Pero lo que resulta realmente interesante Es como un santuario sencillo como este encaja con el paisaje Si imaginamos los inicios del santuario Lumbini Se nos forma una verdadera idea de la sencillez Pero habría que imaginar los postes esquineros de madera Quizá madera alrededor también Que es lo que indica que es un lugar sagrado Postes de madera introducidos en huecos como estos Pero quiere hallar pruebas más sólidas de que aquí hubo un árbol realmente Se le agota el tiempo y su suerte ha empezado a desvanecerse La electricidad está a punto de irse Ahora van a cortar la corriente Probablemente durante ocho horas Nos estamos acercando a la capa freática Necesitamos gasóleo para extraer el agua de las zanjas Y también hay escasez de gasóleo Nos quedan dos días en el templo Y acabamos de llegar a algunas de las capas más interesantes La situación se está poniendo algo tensa Por el acceso a la electricidad, al gasóleo Pero esperemos poder terminar el trabajo en los dos próximos días Si esto es un árbol santuario Para mantener sano un árbol en un lugar como este Habría que abonarlo Si Robin encuentra pruebas de la existencia de raíces y abono Esta podría ser la clave para relacionar este emplazamiento Con la leyenda del nacimiento del Buda En cierto modo Aquí es donde comienza la historia de Lumbini El reloj no se detiene Y Robin está a punto de hacer uno de los más increíbles descubrimientos De la historia de la religión budista En esta sección tenemos unas marcas muy extrañas en la estratigrafía Que creemos que pueden ser raíces antiguas Las muestras de suelo se extraen cuidadosamente Para estudiarlas en busca de indicios de raíces y abono Tras semanas de esmerada excavación Robin y su equipo están a sólo unos instantes De hallar las respuestas que vinieron a buscar Los datos resultan asombrosos Y literalmente reescriben la historia como la conocemos Revelan que el sitio sagrado de Lumbini fue desarrollado siglos antes de la llegada de Ashoka Robin opina que el Buda debió de vivir aquí antes de que se construyeran los templos en su honor Las nuevas fechas sugieren que probablemente el Buda nació casi 200 años antes de lo que la mayoría de historiadores pensaban Mucho antes, allá por la primera mitad del siglo VII antes de Cristo Es una revelación histórica Y en el centro del templo budista de Lumbini Uno de los árboles santuario más antiguos jamás hallados Primero se consagró con una sencilla verja de madera Más tarde se colocó una plataforma de ladrillo alrededor del árbol Entonces Ashoka y los discípulos llegados de todo el imperio y más allá Comenzaron a peregrinar hasta aquí Hasta este santuario construido sobre el emplazamiento de un antiguo y sagrado árbol La ciencia jamás podrá decirnos con certeza Si este es el legendario árbol bajo el que la reina Maya Devi dio a luz al Buda Pero ahora tenemos la certeza de que este árbol santuario Fue venerado y celebrado hace 2.500 años Para un arqueólogo como Robin Estos hallazgos se dan una vez en la vida Y para millones de budistas de todo el mundo Son las pruebas de milenios de tradición Y para millones de vidas Vamos a ver si hay un propósito de tradición